Amado Dios, en este nuevo día que nos has otorgado, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y humildad. Sé que cada día es una oportunidad para crecer en tu amor y gracia, y hoy te pido con fervor, Señor, ayúdame a ser paciente y compasivo con los demás hoy. La vida está llena de interacciones y relaciones, y en ocasiones, puede ser un desafío mantener la paciencia y la compasión en medio de las diferencias y conflictos. Pero tú, Señor, eres el ejemplo supremo de paciencia y compasión. A lo largo de la historia, has demostrado tu paciencia con la humanidad, esperando pacientemente que nos volvamos hacia ti, y tu compasión se desborda en tu amor incondicional. Hoy, te ruego que me concedas la gracia de ser como tú. Permíteme ser paciente en los momentos de prueba y dificultad. Ayúdame a mantener la calma cuando las circunstancias sean abrumadoras y a recordar que todo está bajo tu control soberano. Que mi paciencia sea una expresión de confianza en ti, sabiendo que trabajas todas las cosas para bien. Señor, también te pido que me des un corazón compasivo. Ayúdame a ver a los demás a través de tus ojos, a comprender sus luchas y preocupaciones, y a ser sensible a sus necesidades. Permíteme ser un refugio de amor y apoyo para aquellos que están heridos o desanimados. Que mi compasión sea un reflejo de tu amor incondicional que nos alcanza en nuestros momentos más oscuros. Reconozco que a menudo es más fácil juzgar que mostrar compasión, y es más rápido perder la paciencia que ser paciente. Pero, Señor, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo para que pueda vencer estas tendencias humanas y ser más como tú. Encomiendo a tu cuidado a aquellos con quienes interactuaré hoy, mi familia, amigos, colegas y desconocidos. Que cada encuentro sea una oportunidad para manifestar tu amor y gracia. Ayúdame a ser un canal de tu compasión y paciencia, para que aquellos a mi alrededor puedan experimentar tu amor a través de mí. Señor, en este día, también te pido perdón por las veces en que he sido impaciente y falto de compasión en el pasado. Gracias por tu gracia que me perdona y restaura. Permíteme aprender de mis errores y seguir creciendo en tu imagen. En resumen, Señor, te agradezco por la oportunidad de iniciar este día con una oración por paciencia y compasión. Que mi vida sea un testimonio de tu amor transformador y que cada paso que de hoy refleje tu carácter. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, lo oro. Amén. Gracias por unirte a mí en esta oración en Reflexiones Jarecus. Recordemos que cada nuevo día es un regalo de Dios para apreciar y compartir. Si esta oración te ha tocado, te ánimo a compartir, dar like y comentar. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete a Reflexiones Jarecus para más inspiración espiritual. Juntos, podemos difundir el amor de Dios en este mundo a través de nuestras reflexiones y oraciones. Que el Señor te bendiga y te llene de paz en este día que Él te ha dado. Hasta la próxima y que Dios te guarde.